Música Ninguna autoridad del gobierno del presidente Daniel Ortega ha dicho una sola palabra sobre las causas de la destitución de Walter Porras. Sin embargo, esta semana tiene en su poder una copia de la investigación realizada por la Policía Nacional en el mes de abril, que descubre el misterio oculto bajo el silencio oficial. El informe revela el involucramiento de Porras en una red enquistada en la DGI y conectada a poderosas figuras del partido de gobierno, que es sospechosa de haber causado una millonaria defraudación en prejuicio del Estado. La investigación conducida por la Dirección de Investigaciones Económicas, DIE, que dirige el comisionado mayor Álvaro Herrera, y la Dirección de Auxilio Judicial bajo el mando de la también comisionada mayor Glenda Zavala, se titula Informe de Investigación sobre la Devolución de Impuestos DGI. Un segundo informe de auxilio judicial de carácter reservado, fechado el 19 de abril, presenta los resultados de la investigación sobre la autorización de devolución del impuesto al valor agregado. Contradictoriamente, esta investigación policial no la conoce la Fiscalía General de la República, que dirige el doctor Julio Centeno Gómez. En la Fiscalía del Ministerio Público, en la Fiscalía institucional, no hay nada. Es decir, los anales del Ministerio Público, receptores de denuncias y de trámites, no tienen nada. La devolución es un mecanismo legal mediante el cual el fisco regresa a las empresas lo que han pagado de más en impuesto, o bien por los tributos pagados en la compra de bienes y servicios por los cuales gozan de exoneración fiscal. Mediante la disposición administrativa 01-2010, emitida en abril de ese año, Walter Porras estableció que a las empresas se les podía desembolsar hasta el 50% de sus saldos a favor sin revisión previa. El otro 50% se regresaría luego de una revisión rigurosa por parte de la Dirección de Fiscalización. Así se comenzó a tejer una trama de extorsión en la que las empresas recibían parte de su devolución de impuestos a cambio de una intricada negociación en la que se lucraba una selectiva lista de gestores. Según datos oficiales publicados en el Semanario Confidencial, las devoluciones de impuestos se duplicaron entre 2009 y 2010, pasando de 492 millones de Córdobas a 1.006 millones el año pasado. Y de acuerdo al informe policial, la discrecionalidad absoluta con que actuó el Director General de Ingresos para autorizar las devoluciones sin revisión, creó las condiciones propicias para que se desarrollara una red de intermediarios con interés de lucro privado. La red está directamente vinculada al propio Director de Ingresos, Walter Porras, con la participación de otros funcionarios y de altos personeros del FSLN, como el Coronel Lenín Cerna. Todos se confabularon para extraer sumas millonarias en concepto de reembolso de impuestos obteniendo jugosas comisiones que iban desde el 2% hasta el 60%. Esta semana localizó a cinco de los gestores mencionados en el informe policial, pero se negaron a declarar ante nuestras cámaras. Otros no pudieron ser ubicados porque, según sus vecinos, están huyendo. En cambio, otros involucrados expresaron por la vía telefónica que no podían hablar porque los investigadores policiales les demandaron que no hablaran con los medios. Según el informe policial, el negocio funcionaba así. Porras aprobaba verbalmente o por correo electrónico las operaciones. Después, la exdirectora de devoluciones, Daniela Rodríguez, y Elizabeth Fiayos, exdirectora jurídica, no ponían ninguna objeción. A través de correos electrónicos como este, enviado por Porras a su subalterna apenas cuatro días antes de su caída, apuraban el proceso. Reciban un saludo de mi parte. Las felicito por las cartas firmadas que está avanzándose en las devoluciones, pero todavía tienen en su poder expedientes, por los que les agradecería agilizar, ya que en reunión con nuestro presidente, comandante Daniel Ortega, nos criticaron por el retraso en las devoluciones. Hay que evitar la burocracia y el retraso en el trámite de las devoluciones. Este retraso se está volviendo a dar debido al procedimiento, no habiendo ninguna justificación razonable para impedirlo. Es decir, es parte de un supuesto control innecesario. Asimismo, se retrasa el proceso de pago en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público porque las órdenes de pago no llegan a tiempo para que sean emitidos los cheques correspondientes. Solamente en los primeros tres meses de este año, extrajeron casi 81 millones de córdobas que son catalogados en el informe policial como devoluciones sospechosas. La mayoría de estas operaciones se hicieron a favor de pequeñas empresas. Entre las más beneficiadas se encuentran Construcciones Río y Creaciones Publicitarias, una compañía que opera en este sitio y que se dedica a hacer rótulos. La empresa recibió entre 2010 y lo que va de 2011 más de 14 millones de córdobas en concepto de devoluciones. El dueño de esta empresa, Eric Chavarria, no solo recibía dinero en concepto de devoluciones, también reclutaba a otros empresarios para la red. Manuel Salvador Treminio, el hermano del viceministro de Educación José Treminio y dueño de ConstruNIC, dijo a los investigadores de la policía que Eric Chavarria se acercó a varios empresarios afines al FSLN. A todos les ofreció que la DGI les giraría un cheque en concepto de devoluciones de impuestos a cambio de que entregaran la mayor parte del dinero al FSLN. Según el informe policial, Eric Chavarria Hernández le expresó a Treminio que venían 350 millones de dólares de Venezuela para la campaña del Frente y que a él le habían encomendado buscar a empresarios andinistas para limpiar el dinero. A ConstruNICSA se le adjudicarían 20 millones de córdobas, de los cuales el 60% sería para el partido de gobierno. Esta semana buscó a Chavarria Hernández en varias ocasiones en su empresa para conocer su versión, pero siempre fue negado por este señor que se identificó como vendedor. Lo que sí queda claro es que quien gestionaba directamente con Walter Porras los desembolsos era Judith Reyes Balmaceda. Según el informe policial, Reyes Balmaceda trabaja directamente con el coronel en retiro Lenín Cerna, secretario de organización del FSLN. De acuerdo a la investigación policial, ella llegaba a la DGI, pero antes llamaban del despacho del coronel Lenín Cerna al director Walter Porras y le decían que iba a llegar con varios casos. La atendía personalmente Walter Porras. En otras ocasiones, Cerna enviaba al excomisionado mayor Carlos Bendaña a hablar con Porras para agilizar devoluciones. Bendaña fue jefe de investigaciones económicas y de la policía de Managua y pasó a retiro cuando Aminta Granera asumió la jefatura policial. Según las declaraciones de Reyes Balmaceda, el excomisionado trabaja directamente con el coronel Cerna. La casa de Judith Reyes en Villa Fontana fue allanada por las autoridades y según el expediente policial, le ocuparon 86 mil dólares, 48 mil 500 Córdoba y cuatro vehículos. Esta semana buscó a Reyes para conocer su versión, pero en su casa de Villa Fontana dijeron que no estaba. Luego recibimos una llamada telefónica y esto fue lo que dijo. Cuando fue entrevistada por la policía, la señora Reyes explicó cuál era el destino de las comisiones que ella recibía. De la comisión que yo tenía, le entregaba un determinado porcentaje al coronel Lenin Cerna. La red dirigida por Walter Porra estaba conectada en todos los niveles de la institución. Los gestores externos eran liderados por Judith Reyes y Félix Antonio Hernández López. En la red de gestores participaba también León Girón Marín, exfuncionario de la DGI en la época de Bayron Jerez y señalado por el caso de los camionetazos. La red también estaba compuesta por funcionarios de la DGI que colaboraban y presuntamente recibían su tajada de las comisiones. Todos ellos fueron destituidos de sus cargos con la caída de Porras, pero nadie, ni siquiera es el mismo Porras, se encuentra detenido. El informe policial llama la atención sobre 59 empresas que recibieron entre 2010 y abril de 2011 más de 536 millones de córdobas en concepto de devoluciones. La empresa Calero Pereira Construcciones, propiedad del arquitecto Ronald Calero Lara, recibió más de 47 millones de córdobas en este año. Otras empresas como Genco, Construcciones Meco, Santa Fe y la Universidad Americana recibieron devoluciones por las acciones de esta red de gestores. En los interrogatorios de la policía, solo Judith Reyes acepta que ella hizo gestiones a favor de Consovipe, Jansa, Copper Company, entre otras, y que recibió su comisión gracias a la celeridad con la que Walter Porras resolvía los casos que ella llevaba. Pero la investigación policial deja todavía muchos cabos sueltos. El principal es quién o quiénes encabezaban la red que de forma operativa dirigía Walter Porras. En el organigrama elaborado en el informe policial hay casillas en blanco con un signo de interrogación encima de la cabeza de Walter Porras. ¿Quiénes son estos poderosos personajes que protegían al exdirector general de ingreso? A un lado. En la casilla 2, el 6 de noviembre sabemos que vamos a andar por el pueblo y por el bien común de todo en unidad.